¡Huepa! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariño Nunca, pero nunca, me abandones cariño Ay cariño, ay cariño Ay cariño, ay cariño Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariño Nunca, pero nunca, me abandones cariño Estos son los hijos del sol Por tu culpa, me llaman a serrín ¿Por qué Ángel Aníbal? Porque soy lo último que votan de la cantina ¡Ey, ey, 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 ey No, 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 no.